¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Hoy! Vamos a estar ocupando este espacio súper pequeño para hacer un cuarto de bebés reborns. Esto es tipo para motivarlos a ustedes de que no se necesita un gran cuarto para tener un hermoso espacio para estas muñecas. Así que vamos a comenzar. Entonces, el día de hoy vamos a estar haciendo un cuartecito para estas muñecas con una caja. Esta caja la encontré en mi sótano y es la más grande que pude conseguir. Pero a la vez es súper cool porque cabe en un espacito chiquitito. Literalmente quepo yo acá. Así que estará cool. Y si tengo regadas cosas en el cuarto, perdón. Bueno, lo primero que vamos a ocupar son sabanitas. En este caso tengo tres. ¡Ay, mi voz se fue! Bueno, tengo esta moradita, esta otra gris y esta blanca. ¡Perfecto! Y lo que vamos a hacer es cubrir la caja con las sabanitas. Así. Incluso pueden poner hasta una alfombra si desean. Y que se vea algo así. Bueno, y aquí arriba vamos a poner esta otra. Me he recomendado que no sea tan gruesa porque si es muy gruesa ya no se van a parar las cosas. Todo suavecito. Aquí arriba puedes poner a tu muñeca. Esta sería la habitación de ella. Y con la otra sabana lo que puedes hacer es hacerle una almohadita. Así. Y aparte que es una almohada también tendrás más espacio. Pues obviamente las sabanitas cuando las doblas también necesitan espacio. Así. Y si tienes algún peluchito que le quieras poner pues también iría bien en una esquinita. Ahora te recomiendo que busques algo así que no sea muy ancho. Porque al menos la caja que yo estoy usando no tiene mucho espacio. Así que necesito algo que quepa perfectamente acá. Bueno, lo pones en una esquinita. Y en esa esquinita puedes poner que lo talco. Y los pañales. Si no te caben dóblalos así para que te quepan súper. No sé si te van a caber todos. Esperemos que sí. Y la brochita. Claramente esto es como el área donde lo vas a cambiar, ¿sabes? Entonces también puedes poner como que las wipes. Y bueno, todo ocupo súper bien. Claramente si tienes más cositas y ya no caben aquí. Las puedes poner por un ladito acá. Donde no estorben a la muñeca. Aquí abajo es donde vamos a poner el resto de las cositas que tenemos para estas muñecas. Como es la ropa. Y los bolsoncitos. Y obviamente accesorios. Luego si tienes otra cajita de cartón súper pequeña. Yo tengo esta como pueden ver. Y es bastante pequeña. En una cajita sí podemos poner que las diademas y eso. Si tienes muchas diademas. Agarra una bolsita. Y las echas todas ahí para que no se te vayan a perder. Asegúrate de sacarle el aire a la bolsa porque luego te cubre más espacio si tiene aire. Y la pones por un ladito. Aquí puedes poner tus chupetes. Tus frasquitos de papilla. Y no, no es necesario que tengas frasquitos los que son comprados. Si tienen algún bebé en tu casa les puedes decir a tu mamá, a tu tía, a tu hermana, prima. Que si te regala uno de los que usa su bebé. Y ahí puedes hacer la papilla. Y nada más lo pones acá. Y aparte son pequeñitos y caben donde sea. O también están estos de plástico. Pero estos los tienes que comprar. Y estos también pero le puedes decir a alguien que te los regale. Y luego tenemos estos otros que no me acuerdo en qué venían. Puedes cerrar algo de jugo o algo y ponerlo acá para poner tu leche o cualquier juguito. Perfecto. Y acá es donde puedes poner si tienes algún juguete para tu muñeca o algo. Platitos. No compres platitos tan grandes. Venden unos pequeñitos que pues funcionan súper bien para estas muñecas. Recuerda de poner cada cosita en una bolsita del ZigBlock para que no se ríe con el resto de las cosas. Y no se ensucien. Por ejemplo, las diademas. Las calcetas. Si tienes gorros. Agarras tu bolsita y lo pones. Que todo esté muy organizado. Y también para que luego no te cueste y no pierdas las cosas. Perfecto. Y ahí tienes tu cajita. La cierras. Luego la organizas súper bien adentro de su caja. La grande que es la habitación. Y puedes ponerlo todo así organizado. Si deseas también la puedes dejar destapada. Y puedes poner cosas tipo así. Y bueno, mira qué gran espacio nos ha quedado por acá. Acá podemos poner que los biberones. Que pues todavía falta ponerlos. Así que vamos a ver cuántos nos caben. O sea, no es necesario muchos. Unos tres estaría bien. Acá tengo los tres. Los puedes poner así en línea. Para que te cobra menos espacio. Algo así. Como en todo cuarto grande. Hay un basurero. Si puedes conseguir uno de estos es mejor. Ya que si pones todo el basurero ahí. No será muy recomendado. Así que sí estaría cool que sus muñecas tengan su propio basurero. Lo podemos poner por ahí. Mira, ven en estos muebles. Que también te pueden servir para echar otras cositas. Lo puedes poner como aquí en frente del basurero. Y si tienes libros y te gusta leer o te gusta leerle a tus muñecas. También lo puedes poner por una esquinita. O acá al fondo. Para que no te cubra mucho espacio. Bueno, y siempre es bueno también mantener una botellita de agua para hacer el biberón. Y eso a vuestras muñecas. Gente, tenemos un montón de espacio acá. Si ven como nos abundó el espacio. Así que si ustedes tienen espacio. Pueden poner muchísimas cosas por acá. Siempre y cuando dejando un espacito chiquitito para jugar. Bueno, vamos a agregarle más cosas a esto. A ver cómo se miraría. Bueno, miren lo que voy a agregar. Voy a agregar unos lentes. Porque las muñecas siempre tienen que andar con flow. Cucharitas para que coman. El bote de leche grande. No va a caber. Entonces lo pongo encima del otro. Un álbum de fotos. Una toalla por acá. Y esto lo pondré por acá. Y para que vean el potencial de esta casita. Cabe hasta una maleta si ustedes tienen para sus muñecas. Y por acá pondré esto. Que son más juguetitos para las muñecas. Y bueno, así quedó nuestro cuarto. Con una caja de cartón. Me parece espectacular. Un pequeño tour. Por aquí tenemos el álbum de fotos. Tenemos la comidita. Toallita para bañarla. Cucharas. Lentes. Por acá tenemos que los gorritos. Que las calcetitas. Que las diademas. Que platitos. Juguetes. Para la papilla. Jugo. Tenemos biberones. El libro. Basurito. Un mueble aparte. Auta para hacerle a la bebé. Tenemos aquí. Y más juguetitos. Y por acá tenemos a la bebé. Vamos a hacer un mini roleplay. Para que ustedes vean. Para que se puede jugar espectacularmente. En una cajita así. Me encanta. Bueno. Vamos a cambiarle el pañal a esta hermosura. Que se hizo pipí. Tocará limpiarla. Porque se orinó en el body. Qué sucia, niña. Tocará quitarle toda la ropa. Bueno. Porque el body huele a pipí. No, 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 no. Voy a agarrar mi ropita que tengo aquí. Vamos a ver qué le pongo. Le voy a poner este body. Ahora sí vamos a cambiarlo. Cambiarla. Por un pañal. Vamos por un pañal. Vamos por un pañal. Agarraré una de mis diademitas que tengo por acá. Y bueno chicos. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video. me pareció súper cómo quedó esto al fin me pareció súper de que tenía su mesa de cambiar su cuarto privado súper grande muchísimo espacio para jugar abajo para poner más cositas me pareció súper díganme ustedes qué opinan y si les gusta estos vídeos denle un like adiós los amo no olviden suscribirse a mi canal y también sirve mis otras redes sociales adiós